Chicos, vamos a darle bien duro Uh, que frío Give me a second Give me a second Vale, 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 vale Y empezamos de nuevo con Dark Souls 3 Give me a second, baby Y seguimos con el juegazo Antes de nada quiero comprobar que se está escuchando bien Porque últimamente El ordenador me está yendo como el hojaldre No como el culo, un poco mal No, 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 como el hojaldre Como el hojaldre Como el hojaldre Un momento Give me a second, este anuncio apoya a Twitch Siempre, cada día Quiero comprobarlo y Se escucha robótico, siempre No sé si es el micro, que ya está viejo Me tendría que comprar un micro nuevo, aunque no lo creo O si es el ordenador I don't know I don't know Vayamos a ver A ver si termina este anuncio de Amazon Que me lo he visto 40, 50 millones de veces Y... Cállate, hombre ¿Lo es? Sí, lo es, lo es Venga, tira Sí Se escucha bien, brothers Se está escuchando bien Sí, sí, brother Se está escuchando Se está escuchando, brother Venga, vamos a iniciar De nuevo Dark Souls 3 A ver si le damos fuertemente ¡Bien! Se ha puesto a descargar el episodio de ayer He grabado tres episodios de Dark Souls 2 O dos Tres, dos No lo sé Unos cuantos Y se me han grabado mal la mayoría Super inteligente Me voy a cagar en En todo En todo, pero Vale, nos cargamos ayer al pontífice sulibano Y ahora nos vamos a ir hacia Hacia París Hilton Vale, me dijeron que luego de matar al pontífice Nos podríamos ir directamente Hacia... A ver, esto de aquí lo voy a cambiar Nos podemos ir hacia... Hacerle el segundo viaje al... Al tío del santuario Sí, al ladrón ese Ladrón suelo A ver Tenemos alguna... ¡Oh! ¿Cómo estás, guapo? Ash and one No sé si me gustaría poner el chat por aquí arriba Sí Enviarlo a saquear Perfecto ¿Podemos comprar algo guay? Ha cambiado Ha variado algo lo que lleva Nope 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 ¿Tenemos algún arco? Arco ¡Sí! Compramos fre... ¡Freshas! Unas... Unas pocas De estas, de estas, venga Cien flechas Why not Goodbye, my baby Perfecto Gema pesada La quiero mirar lo de la gema sangrienta Pero como no tenemos el carbón Todavía no podemos hacer nothing Else matters Very well, Ash and one Destreza... Estamos ahí, ahí Con la destreza, eh Va de dos en dos Aquí de tres Luego dos Varía un poco Vitalidad Vamos mínimamente bien Esto no lo necesitamos Resistencia Resistencia It's not bad Vigor Vigor, vigor De uno en uno Vamos a ir así Farewell Ash and one Y vamos a, por qué no, consumir Las almitas estas Que tenemos por aquí Vale Seguimos Tenemos el arco compuesto Y hemos comprado otro arco Estamos tontísimos Muy bien Muy bien Muy bien Tú haz lo que se te da mejor Es decir Hacer el saltimpanking Perfectísimo Y de verdad Hace mucho frío De nuevo No sé si hoy Ir a buscar La estufa Porque me voy a congelar Las manos Y... Fuerza Nada Destreza 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 Vamos a subir la 40 Y ahora sí Nos vamos hacia La parte posterior ¿Qué mal fragmento? No tenemos nada ¿Verdad? Nope Hacia el pont... Hacia el pontífice Sulibano La parte trasera Es donde suele haber Más PvP The most PvP Ever First ever Quiero cambiar Las luces de color Hoy van a ser azules ¿Qué os parece? Si quito estos focos Que tengo Se me ve Como el culo Pero como el culo Grandote Y no iba a hacer directo Esta mañana Pero como esta tarde Veo bastante poco probable Que pueda hacer un directo A no ser que sea por la noche Pues... Lo hago ahora Lo hago ahora, tíos Vamos a ver Vamos a probar Muy bien, Stifler Lo has hecho Lo mejor que has hecho Es que Es, creo Lo mejor que has hecho En muchos años La cantidad de gemas Que hubiéramos podido pillar Titulitos centellantes Simplemente Menos mal Pero sí Y sé que tendría que hacer Los directos por la noche Pero las semanas Que me levanto tan pronto Lo tengo bastante difícil Vale, este gigantón No va de nada De nada Tampoco Y creo que me iría Y creo que me iría Hacia los Hacia los Cleriguitos Que están por ahí Dando por saco Siempre Sobre todo Cuando te enfrentas Contra estos No le he dado En el careto Uh, me pensaba Me daba, eh Me pensaba Me iba a dar Y no Los escondidos Que están Los cabrones Hueva Hueva Bien 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 Partástico Que es una mezcla Entre fantástico Y perfecto Perfástico ¿Quién me venía? Estaba escuchando Alguien por detrás El arco compuesto Este lo tendríamos Que mejorar Tendríamos que mejorarlo Porque estos gordis Son unos cabrones Si no os imagináis El daño que hacen Sus piromancias Y limpiar la zona Y luego ir a por Los gigantes de abajo Si eso, eh Porque si no Son un gran problema Menos mal Que estos tienen Poca vida Y tampoco tocan Mucho las pelotas Vale Ahora si que no le hemos Hecho daño así Muy bien Engánchame Hacemos poquito daño Creo que si que es el daño Que tenemos Que es bastante flojillo Es que ir Estos son pequeñitos Quiero ir a por el grande Que es este de aquí Y cambiando Perfectísimo Quiero encontrarme ya Otra katana Que no sea la uchi Para ir variando Tengo las como apuesta Así que Perfectísimo Mira quien hay por aquí No se esperaban Que viniera por aquí Así que vamos a ir A por ellos Dos de golpe Y los dos A dual Almadura Drain click Martillo Drain click Lanzas de Drain click Me van a reventar Muy fuertemente Bien Uno menos Y ahora el otro Ya va a ser Ostras pedrín Y encima Que ha aparecido aquí Un clérigo de estos Ahora esto no me lo esperaba Para nada Pero A ver Señor Señor Cálmese Madre mía Madre mía Me van a reventar No espero que no me venga Ninguna hora De golpe por detrás Porque es que A ver Chaval Ya te ha bastado Tu momento de gloria Te estás columpiando Pero te estás columpiando Muchísimo Tiene el ataque fuerte Bastante fuerte Y podríamos ir a la parte de abajo A coger la parte de la hoguera Y hacer el pacto Pero Quiero ir a Norrondo Primero Venga A dormir Buenas noches Buenas noches Vamos a hacer una cosa Mira, mira, mira Mira como te mato Vamos a ir por el desgracias Que me estaba reventando Desgracias Hueva Muy bien Y quiero hacerme una run Solo arco De Dark Souls 3 Solo arco Es decir Intentar ir solo arco Porque se puede Al principio es un poco difícil Con Gundir Porque si fallas Alguna de las flechas La has cagado Pero Pero si se puede Y Y contra Jorm Sobre todo Disfrute Demasiado Vale, el que se mueve Sé que se mueven dos Uno de ellos Es el de la izquierda Este de aquí ¿Dónde hay más? Todavía no entiendo Por qué Se iba viendo clérigos Cuando En teoría He limpiado la parte de allí Uy 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 Que nos destroza Chicos Cuidadito aquí A ver Echaremos un vistazo Primero por aquí Por la izquierda A coger lo que son Las humanidades Las ascuas Coño Es que estoy He estado jugando Tantos juegos Últimamente Que Ya me estoy confundiendo Solamente con Con esto Y no es que den Demasiada cosa Pero ya es algo Ya tengan alguna Ascua Perfectísimo Y notaron unas cuantas Almas también ¿No? Uy Que me viene el otro Cabreadísimo Encima Cabreadísimo Y ahora me da Uno de las Bolas de fuego Del otro Y me destroza Y encima Vamos a darle La cabeza La cabeza Que les gusta Bastante A los gigantes Que le demos En la cabeza 144 144 The last one Perfecto Y vamos a ver Que es lo que nos da Que es lo que nos Fragmento Titanita Reventar al gigante Bueno Darnos cuantas almas Bastante suculentas Y ahora ya nos vamos Hacia Hacia Aldrich Aún queda bastante Para llegar Pero Incluso podríamos Intentar cargarnos A los dos de abajo Pero nos van a destrozar Teniendo tan poca vida A los de aquí Pero es que todavía No vamos a ir Ni de coña Vamos a esperar un poco A tener un poco más de nivel Un poco Mejor armas Y ya cuando estemos Un poco más chetos Pues vamos Con el asco Apuesta Vale Por aquí Realmente importante Es ir con cuidado Con los caballeros Negros Y eso ya nos da una pista Es decir Ya te dice Tío Te estás adentrando En un sitio Donde no deberías estar Con la cantidad De caballeros Que hay Vamos a ir Arriba del todo Primero Aquí abajo Hay una ceniza Así que está Lo tenemos que coger Por pelotas Tenemos que ir abajo Si o si Para coger la ceniza No sé Exactamente La cantidad De daño Que quitan Estos cabrones Tío Con la Uchi Como que estamos Bastante mal Bien Tenemos muy pocos Estus también Fragmentos Dos Perfecto Y nos podemos ir Para abajo A coger las cenizas Que es súper importante Ya sabéis que la mercadería Nos va a dar cada vez Más cosas Sobre todo Las ascuas Y los fragmentos Y las resinas Ciencias del este Y nos da la armadura Del este También con esta Así que chicos No olvidéis Si os gusta Dark Souls Os gustan Los videojuegos en general Porque en este canal No nos privamos de nada No olvidéis A seguirme por aquí Y a disfrutar De los juegos Que vengan Porque ahora vamos a tener Dark Souls Para rato Y ya veremos ¿Qué hacemos próximamente? No sabremos ¿Qué hacer? Vamos a darle Es que nos destroza Nos destroza Pero fuerte ¿Eh? ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Dios! Ahora aquí Y aún queda Alco grande Fragmentos Si queréis farmear fragmentos Venid a estos tíos Porque os los regalan Casi casi Y ahora con cuidado Porque todavía quedan Bastantes caballeros Y estamos de vida Bastante jodidos Malditas flechas Teledirigidas De uno en uno Intentad cogerle La espalda Sobre todo a estos Porque pueden llegar A hacer mucho 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 daño En teoría Este escudo Tiene Ah no No tiene 100% De estabilidad De verdad De defensa física Diego Perdón Perfecto Más fragmentos Ya veis que Es un dar Y no parar Y ahora faltan los de abajo Creo que iré primero A tocar la hoguera Es que tendría que ir Al principio de Anor Londo Y no me apetece Tampoco A ver El otro me ha visto El otro no me ha visto Menos mal Y encima Con el arco compuesto Lo tenemos hecho Una caga Una caga Bastante grande Pero vente 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 señor Véngase Es que tenemos Muy poca vida Si voy tan cagado En tema Escudo Y sin Y sin atacar Por delante Es porque no tengo Estus Y todavía me quedan Unos cuantos caballeros Que Que reventar Así que no me digáis Cagao tío Vamos a intentarlo Bien Más fragmentos Como podéis ver Es un reparto Y aquí también te dan 3000 3000 almas cada uno Venga a ver si se acerca Perfectísimo Encima con la lanza Tenemos que buscarnos Es que este escudo Me gusta bastante Pero Alguno con protección física 100% Porque es que si no Nos destrozan Como Este Ha hecho En este momento Que se veía venir Entre los estus Y la estabilidad Que hemos tenido Nos ha reventado Pero grandemente Y quiero cambiar Ya de La katana Y encontrarme La ubadachi La ubadachi Ubadachi Y no se cual era El otro nombre Pero si Vamos a ver Vamos a ir por arriba Podríamos haber cogido Usado el atajo Pero Es un atajo Un poco estúpido El que hay por aquí arriba Porque igualmente Te das casi casi La misma prisa Yendo por abajo Que yendo por arriba Una cosa importante Vamos a Usarla Más que nada La vida que tenemos Y Y las invocaciones Posibles Poder pillar Y que nos invadan Que eso sería Lo más Peligroso La uchi Y es difícil Esta run Desde mi punto de vista Porque al principio Esta katana No la vamos a mejorar No la vamos a tener No es súper buena elección ¿Sabéis? Por eso Cuesta bastante cargarse Según qué enemigos En lo que es El nivel Lo subes igualmente Así que Putadote Se escucha Que voy descalzo A lo mejor sí Que podría llevar Ya que puedo llevar Dos kilos más de peso Podría llevar Aunque sean estas Perfecto Y no tener que ir Con falda Señor Que va con falda Vale ¿Queréis fragmentos Titanita? Pues aquí tenéis Bueno Para dar y tomar Vale Con tres se stunean Le quitamos casi Toda la vida Casi, casi Podríamos intentar Hacerle sparrie A estos Que era bastante fácil En Dark Souls 1 Pero aquí Más fragmentos ¿Veis que nos dan Dos cada uno? Es que no son una In the head Lo hemos puesto Mirando para Cuenca ¿Eh? Bien Sería una buena táctica También Intentarlo así Bueno Ahora que nos viene Ya no ¿Triple? ¿De verdad? ¿Tres veces lo has intentado? Con la flecha en la cabeza Encima ¿Más fragmentos? Venga Por favor Dame más fragmentos Bien Fantástico Dos fragmentos más Nos dan muchas almas ¿Eh? Bastantes Y encima Ese cabronazo Es el que nos ha reventado ¿No lo ha visto? Hombre Con el casco ¿Qué quieres que te diga? Ahí abajo Se cabía el atajo Para subir aquí arriba Pero creo que no nos va a hacer falta Sinceramente Le quitamos una miseria Nos llega a enganchar esto Y estamos muertísimos Pero muertísimos Bien Más fragmentos Debemos tener ya Mínimo Bueno, no No vamos a ir por ahí abajo Pero igualmente Vamos a ir directamente A tocar la guerra de Anor Londo Aunque Maestro Win No me acuerdo Que había aquí abajo No me acuerdo De verdad La armadura de latón Que guay Yo la primera vez Que vi esto Estuve a punto De llorar Pero os lo prometo Llorando estaba Y nada más Pues no Simplemente había la armadura de latón No sé por qué Hacen llegar hasta el final A lo mejor tendrían que Aquí tendría que haber un boss O algo por el estilo Anillo de inversión Sí Pocas cosas Basta con la armadura de latón Pillar de aquí Porque El anillo de inversión Es lo que te hace cambiar El sexo del personaje Y no entiendo Por qué exactamente aquí Y dándote la idea De que Es que me acuerdo Esto es la primera vez Que vine aquí Vi esto Y ahí dije No puede ser No puede ser Que me estéis llevando aquí Y sí Hubiera podido estar conectado El 1 con el 3 Desde el principio Lo hubieran podido hacer Muy muy bien Pero El 2 se puso por en medio Que no digo que sea un mal juego Pero sí El 2 se puso por en medio Así que Ese pacto de allí No vamos a ir No vamos a hacerlo No vamos a ir para allá O al menos Primero tocaremos la hoguera Y luego ya iremos para allá Porque ahora de momento No me interesa ir para allá Vamos a ver Primero iremos arriba del todo Y en teoría También tendría que haber entonces El mundo pintado de Ariamis Pero no está Ya podríamos ir por abajo Pero Primero nos conviene más Tocar la hoguera de aquí Buah Que recuerdo Yo cuando vi esto Dije No puede ser Tíos No puede ser Me pensaba que era un Un cofre Uy Casi ¿Dónde va Champions Lovers? La botada es que al caer Está otro tío Bien Tres mil almas Tres mil almas casi casi Ya veis Un montón de fragmentos Bien Bien Fantástico Más fragmentos Es decir Es un dar y no parar Y aquí teníamos que ir Y aquí teníamos que ir Por la parte de la izquierda Luego nos encontramos La arañota esa grandota Aunque por aquí no había ningún objeto Ninguna cosa de valor Simplemente el herrero Muerto Buah Yo cuando vi esto Me pegó algo Dije No puede ser Carbón de gigante Ya podríamos hacernos Nuestra ermita Con hemorragia Y así podemos empezar a hacer Diversión Con Con banderas Vale No sé por dónde ir Creo que iré Directamente hacia el boss O intentaré abrir Vale Y así tendríamos que ir A abrir la puerta Luego en la parte interior De Donald London Está todo derrubido Totalmente Como podéis ver No se puede pasar al interior Totalmente cerrado Flecha luz de luna Y vamos a ir Hay un señorito por aquí ¿Vale? Míralo Cago en ¿Lo veis? Qué guapo ¿Dónde vas? Uy, el veneno O la maldición O lo que me esté metiendo Voy a curar Por si acaso Porque es que no me fío De este Ser Ya me tira Tóxico Uy, uy, uy Uy, may ¿Estoy fiar cagado? Sí, pero Coño Me va a maldecir Me va a maldecir Y me va a reventar Vale A dormir Perfecto Y vamos a Uy, tenemos cinco de estos No sé si me van a bastar Para ir contra Creo que no Iríamos incluso A subir de nivel Sí, yo creo que sí Tenemos unas cuantas almas Que las podemos Aprovechar bastante bien Bien Bueno, vamos a ir Anor Londo In Dark Souls 3 Me and my friends At the table Doing shots Ringing fast When I talk slow Damos ceniza del este Y ahora ¿Qué nos da, señorina? La madura del este Sí Perfecto Flechas oscuras Y flechas pluma Se flipan Con el precio De las De estas Dios mío Resinas Guay De estas grandes Ya, de gratis De gratis De Ilimitadas Vamos a hacer El carbón gigante Y vamos a mirar De Imbuir Esta Ensangriento No teníamos Todavía no podemos Qué putada Y reforzar Tampoco Sí Reforzar Sí Lo que trozos No tenemos ninguno De trozo El señor Todavía no ha venido Así que a lo mejor Tenemos que matar a Aldrich Very well Ashen 1 Vale Vitalidad Venga, vamos a subir un poco la vida Y nos vamos para el boss Nos vamos para él Ya, directamente Ahí ven Que me confundo Y podemos ir directamente Hacia la niebla Porque todo lo de aquí Ya lo hemos Finiquitado Finiquitado Ay, Dios Qué frío El directo de hoy Y de esta mañana No va a ser muy largo Ya lo sabéis Voy a intentar que Que esté equilibrado De tiempo Para por la noche Quizás Hacer uno Aunque no lo creo Pero quizás ¿Varía el daño Que hacemos ahora? Yo diría que es prácticamente El mismo Más fragmentos Por si acaso Nos hacían falta Perfecto ¿Dónde están? Fragmento grande Fragmento titanita Es decir Nos dan fragmentos De lo que sea Tutiplen Vamos a ir directos Hacia el boss Directísimos Lo que no sé Qué tipo de Oscuro No tengo Veneno No creo que le haga efecto No creo Pero lo vamos a intentar Igualmente ¡Al turrón! ¡Uh! Aquí hay un Fragmento de estos Menos mal Menos mal Que lo he visto ahora ¡Uepa! ¡Uepa! Teledirigidos también ¡Uepa! A muerte Vamos a por Aldrich A ver si le hace daño El veneno Vale De momento Bien parece ser No Y no parece el veneno Hacerle mucha cosa Cuando se cabrea Ya es cuando se pone Difícil el asunto Vale Vale Ahora ya se va a cabrear He pasado media vida Con los puntitos De las pelotas Y el daño solamente es de fuego Cuidado con los puntitos De las pelotas ¿Me ha pillado o qué? Ah no Pensaba que me había cogido Me acuerdo Me acuerdo la primera vez Que me enfrenté a él Que fue una auténtica locura Pero una locura Escandalosamente escandalosa No me imaginaba No me imaginaba ni como matarlo Decía que era imposible Es que me acuerdo Me acuerdo que lo decía Y muerto Aldrich El devoradioses Bastante fácil Nos ha ido bastante bien Bastante mucho Perfecto Y a ver cuántas almitas Nos va a dar 55.000 No está mal No está nada mal Vale Y yo me lo esperaba A unos tenías mug aquí La primera vez que vine Pero no No fue No fue La ocasión De encontrarlos A ver Para allá ¿Y aquí qué nos encontrábamos? No me acuerdo que había Perfecto Y creo que ya está Vamos a ver al fondo Que hay Nada 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 Si está bien Estaba segurísimo Que no Y a ver Ahora ya Matado este Nos tendremos que ir Hacia Jorm Bajaremos por aquí Es que me voy a matar Si me tiro para abajo Me voy a matar Aunque no esté muy lejos Me voy a pegar el hostiazo padre Y no me apetece perder Lo que es el asco Ha restablecido ahora Unos guantes Para no tener frío En las manos No estarían mal Aunque sean roñosos No los puedo llevar Como suponía Y si Vamos a ir Y creo que por hoy No hemos hecho gran cosa Pero me basta Me basta por hoy Para traer un episodio Para 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 Gran señor Walnir Tenemos que ir Hacia Esta de aquí Y si Esta noche o mañana Seguimos Chicos No olvidéis Darle a like Por aquí no Pero por Youtube Y suscribiros Y darle a seguir Por aquí Nos vemos en el próximo directo Un besito Le cuento a todo el mundo Y hasta la próxima Chicos